Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén todas muy bien. Bien, deseo que tengan un maravilloso día, lleno de mucha paz, armonía y sobre todo lleno de muchísimas bendiciones de Dios a sus vidas. Y bueno chicas, hoy es martes y son las ocho y media de la mañana, pero yo estoy levantada desde las seis. Esa es la hora que yo me levanto todos los días, bueno, de lunes a viernes, porque es la hora en que yo me levanto para alistar a la niña para ir a la escuela. Y bueno, mi niño más pequeño está durmiendo todavía y mi esposo también, porque hoy le tocó trabajar un poquito más tarde. Y bueno, yo ahora voy a fregar unos trastes que tengo ahí del desayuno y eso es lo que voy a hacer ahora. Así que nos vemos al rato. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, ya yo terminé de fregar y como vieron que la llave estaba botando un poquito de agua y es que hay que apretarlo un poco. hay que apretarlo aquí porque está floja y ya como pueden ver ya botar mucha agua era eso y bueno chicas ya terminó en fregar y ahora me voy a poner a cocinar es un poquito temprano no suelo cocinar tan temprano pero el voy a tener que hacerlo porque mi esposo se vaya a hacer a trabajar y para que como antes de irse pues entonces yo voy a cocinar voy a hacer un pollo frito un poquito de arroz moro de guandule para mí yo compré plátano porque casi no como arroz y estoy un poquito mal del estómago no quiero comer arroz hoy entonces es lo que voy a hacer de esta forma es que yo pele los plátanos encuentro que es una forma muy fácil de pelarlo parte esta parte de aquí y luego lo parto en tres pedazos lo parto así de esa forma y luego lo que hago es que lo corto por la mitad y nada más tengo que abrirlas y nada más tengo que abrirlas aparto la mitad solamente tengo que retirarle la cáscara después eso para las personas que no saben pelar y aquí se está fríendo el pollo ya le falta muy poco y aquí tengo los plátanos y aquí tengo el moro ya casi está y bueno chicas esta es mi comida me voy a poner a comer ahora buen provecho si están desayunando almorzando o cenando así que voy a comer esto ahora me hice un puré de plátano y con pollo frito voy a poner aquí para ponerme ya voy a poner aquí en la mesa para ponerme a comer dile hola dile dile hola dile hola hola dile dile hola dile hola amigas dile un beso a la amiga así muah muah que es esto? esta y los ojos donde están? ojo wow y la nariz? nariz wow y la boca? boca y los dientes? y la lengua? y la oreja? ajá ah esta la oreja? aquí wow la orejita ahí la orejita ay si esta el corazón el profesor el que diga que uno dos seis cuatro un alicóster un alicóster un alicóster un alicóster un alicóster un alicóster es el alicóster un alicóster ¿no? ¡alicóster la mierda! ¡alicóster hay un alicóster mío! ¡alicóster mío! ¡alicóster mío! ya pero terminé Voltea el cuaderno Y la otra Guau, que bien Un aplauso a Margarita Muy bien Margarita Y bueno amigas, ya yo comí Fregué los trastes de la comida Organicé la casa Y bueno Lo que voy a hacer ahora es que Voy a arreglar Una montaña de ropa Pero una montaña de ropa que tengo yo ahí Y tengo que arreglarla Esa ropa la lave yo ayer Y no la hubiese arreglado todavía Entonces voy a eso ahora Miren toda esa ropa Que tengo yo aquí Es una montaña de ropa Así que yo voy a arreglar Toda esa ropa ahora Cosa que no me gusta Prefiero lavarla Antes que arreglarla No sé si ustedes sean así Igual que yo Pero doblar ropa No me agrada Voy a arreglarla ahora Y ya no me agrada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Me voy a poner... ... 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